Vamos a realizar la siguiente sustracción de números reales, raíz de 3 sobre la raíz de 2 menos 5 sobre la raíz de 3. En primer lugar obtenemos el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores. En este caso es la multiplicación de la raíz de 2 por la raíz de 3. Raíz de 2 por la raíz de 3 voy a dividirlo para la raíz de 2. Raíz de 2 sobre la raíz de 3 dividido para la raíz de 2 es igual. Eliminamos y me queda raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 del numerador sería raíz de 3 elevado al cuadrado menos raíz de 2 por raíz de 3 dividido para raíz de 3 nos va a quedar raíz de 2. Raíz de 2 multiplicado por 5 nos quedaría 5 raíz de 2. Entonces igual, aquí podemos eliminar este radical con este exponente y nos quedaría el número 3 menos, aquí no podemos hacer nada, 5 raíz de 2 sobre. Raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 3 podemos aplicar la propiedad de los radicales porque tienen el mismo índice 2, lo que haría raíz cuadrada de los radicales es 2 por 3 y 2 por 3 serían 6. Sería entonces aquí a la raíz de 6. Este es nuestro resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!